¿Qué problema es este? El problema es que habría que buscar jugadores de ligas muy exóticas, de ligas muy exóticas. Ojo Thompson, acaba muy escorado, pero no pierde la posesión. Para Richardson con Moulolant, van para Ordóñez, Ordóñez invitó a filtrar para Thompson, no llega por poco, recupere a Ordóñez. Para Richardson con Thompson, el disparo centrado. Pero estamos jugando bien, me está gustando mucho Ordóñez en este 4-3-3, como ese interior con más recorrido. No tenemos el medio centro defensivo Moulolant más estático atrás, el media punta, que ahora es Richardson. Y ese otro Ordóñez como interior, que está ahí moviéndose un poco más ida y vuelta, que me está gustando bastante Ordóñez. Y Richardson tiene pinta de jugador. Richardson va a tener bastantes minutos, aviso ya, aviso ya, porque NDLF ha estado bien en estos primeros partidos, pero es que Richardson, más joven, bastante más potencial, de la cantera. Y además se está jugando bien. Viendo buenos movimientos de Richardson. Arriba, por cierto, con los nuevos extremos, Nico Williams y Karamoko Dembélé. De momento el duelo, ¿no? La comparación la gana claramente Nico Williams. O Conor igual o Jorzabal. Pues sí. Por desgracia sí. 60. Venga, vamos a darle minutos a Ganon. Vamos a darle minutos a Ossien. Ordóñez le vamos a dar descanso, para lo que viene después. Bogarde. Y Koulibaly. Vamos a quitar a Benítez. Que estaba cansado. Vale, pues muy bien, tío. Muy, muy bien de momento, eh. O José Balón de Jaquén. De Jaquén, no. Del Jaquén. El equipo. ¿De dónde es este equipo, tío? Sueco, ¿no? O algo así. ¿Me la juego o qué sueco? Si canjeo elegir una nueva serie, ¿qué significa? Pues significa. Significa seguramente que daría varias opciones. Y elegirías una opción. Seguramente lo haríamos así, el de canjear una nueva serie. Porque al final, lo que es un modo carrera normal con un equipo. Bueno, pues, quitándolos de la primera tanda nada más salir del juego, después no hay modo carrera normales, ¿no? Después tenemos que decir la Superliga, que si el Multiverso, que si la nueva serie que vendrá. O a lo mejor podrías hacer como en el Multiverso, ¿no? En el Multiverso, por ejemplo. Lo hemos hecho en el Leipzig, pues a lo mejor te daría la opción de elegir el equipo. Y en vez del Leipzig, pues a lo mejor habríamos hecho un Multiverso con el Almería. Por ejemplo. Bueno, hemos conseguido otra victoria más, ¿eh? Dos victorias y un empate en el torneo de pretemporada. Cierto es que son equipos lamentables, como cierto es que nosotros también somos lamentables. Aunque poco a poco parece que vamos mejorando. Hemos avanzado a las semifinales. Lo que nos ha dado dinero. ¿Cómo? ¿Han pagado cláusula de Galvin? Sí, han pagado cláusula de Galvin. El de ReCity, 400.000. Quieto. Quieto. ¿Me interesa la salida de Galvin por 400.000? ¿Está en valor de mercado? ¿O me la están colando? Dos setenta y cinco. A ver. Os pongo encuesta. ¿Dejamos salir a Galvin? Sí o no. Bueno, dos setenta y cinco mil. Dos setenta y cinco mil es su valor. Cuatrocientos mil es lo que... Lo que pagaría. Os pongo la encuesta, ¿vale? Os pongo la encuesta y vais a ser vosotros los que elijáis. ¿Qué hacemos con Galvin? Jugador que, bueno, está ahí como revulsivo. Luego, si sale cuatrocientos mil, bueno, pues podríamos traer a otro. No sería un drama. No sería un drama que saliese. No sería un drama que saliese. La cosa es, con doscientos setenta y cinco mil de valor, cuatrocientos mil es un buen precio. Es una pregunta que hay que hacer. Y que, por lo que veo, pues para vosotros sí es un buen precio. Por lo que veo para vosotros sí es un buen precio. Sí, puede ser que sea un buen precio. Sí, puede ser. ¡Ey! ¿Tú quién eres? Hola. Hola. Tú y yo no nos conocemos, ¿verdad? Ryan Barnett. Pintaba... Pintaba bastante mejor, ¿eh? Con esos atributos. Setenta y dos de potencial. Pintaba... Pintaba bastante mejor. A ver... Bast... Bastians... Setenta y cuatro de potencial. Vamos a meter la lista, venga. Un poquito mejor. Más extremos, por favor. David Costa. David Costa, setenta y nueve de potencial. Portugués. Exjugador del Lens. ¡Uh! Este tiene buena pinta. Extremo izquierdo. Eh, diestro. Sí. Extremo izquierdo-diestro. Uy, pues tiene buena pinta David Costa, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Eh... A ver, vamos a buscar algún que otro extremo más. Maguana. Maguana, Maguana, Maguana. Filistón Maguana, nada. Nada, no tiene buen potencial. Ese es delantero. Sin foto no me gusta. Sé que he fichado a Nico Williams sin foto, pero bueno. Nico Williams yo creo que va a tener foto de aquí a que acabe el FIFA. Tapsova, pero este no es el Tapsova central. Es otro Tapsova. ¿Tendrá tan buen potencial? Pues tiene setenta y ocho. Abdul Fesal Tapsova. También de Burkina Faso. Igual... Igual tiene algún parentesco con... Con Edmond Tapsova. ¿Cuál son hermanos o algo? Son los únicos Tapsova que hay. Y tienen parecido, eh. Estoy viendo aquí las fotos. Tienen parecido, eh. Podrían ser hermanos. Abdul Fesal Tapsova podría ser hermano de... Y por aquí... Nada, por aquí nada más. Por aquí nada más. Pues... Ojo al Tapsova este. Ojo al Tapsova. Y ojo al otro del... Del Links. Pues vale. Habéis decidido que Galvin salga por cuatrocientos mil. Voy a esperar a que se confirme su salida. Para lanzarme por uno de estos extremos. Que están libres todavía. O no. O no. No me espero. No me espero. Vaya a ser que me espero y que me lo quiten. Pues voy a fichar al hermano de Tapsova. Oye. Me ha apetecido fichar al hermano de Tapsova, tío. Mira. Sea el hermano o no. Nosotros aquí vamos a pensar todos que es el hermano de Tapsova. ¿Vale? Por favor. Quiero que todos aquí pensemos que... Abdul Fesal Tapsova es el hermano de Edmond Tapsova. Y ya está. Tapsova armado. A ver. Abdul Tapsova. Es que se parece mucho a la cara, tío. Tiene que ser hermano, si o si. Ah, pues no me jodas. Estoy mirando aquí en Transfer Market. A ver. ¿De dónde puede venir esto, tío? No hay noticias, no hay noticias. No hay, no hay noticias. Estoy mirando por aquí, tío, pero no veo nada, tío, de Tapsova. A ver. ¿De dónde ha salido ese jugador? Del estándar del IEG a Sub-21. A ver. ¿Y el Tapsova original qué? ¿De dónde ha salido el Tapsova original? Edmond Tapsova. Bueno, pues este ha salido de Portugal, ¿eh? Pues. Pues igual no son hermanos, ¿eh? Pues igual no son hermanos. Igual no son hermanos, ¿eh? Pues igual si uno sale de Bélgica y otro de Portugal. Igual no es hermanos, tiene un poco, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la cara con la foto actual, ¿eh? Pero nada que ver. Bueno, a Abdul Fesal, Tapsova, que quiere venir cobrando un sueldo altito. Bájate un poco, a ver si... Bájate un poco. Bueno, creo que ha bajado algo de la prima. Pichamos a Abdul Fesal Tapsova. Nosotros aquí pensaremos que es el hermano de Edmond Tapsova central del Valle Leverkusen. ¿Qué no lo es? Bueno, pues no pasa nada. Nosotros lo vamos a pensar igualmente. Aquí lo tenemos. Que llega con 67 de media, extremo derecho. No sé si diestro o zurdo. No sé si diestro. Bueno, pues extremo derecho o diestro, lo vemos aquí. Vamos a subirle su rendimiento ofensivo. Y aunque sea diestro y sea extremo derecho, jugará en la izquierda. Vale, jugar a pie cambiado, que es como me gusta a mí. Jugar con los extremos en un 4-3-3. Y llega como una alternativa bastante mejor que Galvin. Bastante mejor que Vargari. Y bueno, ya la salida de Galvin la tenemos bastante cubierta. Y bastante bien cubierta. Mira, creo que no son hermanos. Pero nosotros vamos a pensar que no son. Y ya está. Y algún día, si podemos, ficharemos a Edmund Tapsova. Y juntaremos a los hermanos Tapsova, aunque no sean hermanos. Slevin, 3.50. Venga, Slevin, 3.50 para ti. Galvin, 400. Ganon, que parece que lo vamos a sacar cedido. Bueno, por aquí vamos sacando cosas. Y Okoro ha salido ya del equipo por 600.000 euros. Así que vamos vendiendo, vamos liberando plantilla. Con este fichaje, ¿cuántos son ya, eh? Ojo que hemos puesto un límite de 10. Y no sé cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos quedaría un fichaje libre. Llevamos nueve fichajes libres. Nos podemos permitir uno más. Uno más. Uno solo, eh. Los fichajes que hice con el Mala. Claudio Bravo, Evovise, Cachiagüe y Nianzú. Pues quitando a Claudio Bravo, tengo que decirte que no sé quiénes son los demás. Pero no tengo ni idea. No sé quiénes son los demás. Ojo porque viene el Tottenham desde la primera división a intentar llevarse a Silas Wamanituka. Yo desde aquí, Silas, voy a bloquear ofertas porque no quiero ningún problema. Ganon, un año de cesión al Lausane. Venga. Ganon te va a venir bien e irte un añito cedido. ¿Por qué hay límite de jugadores libres? Lo he puesto yo porque si no me he pichado 20 jugadores libres. Y no era plan. Ojo, importante también el tema de los internacionales, eh. Importante el tema internacionales. ¿Por qué? Porque Dembélé no es internacional. Porque Williams no es internacional. Y el único internacional que hay ahora mismo en el once diría que es Medlec. Y eso es importante. Eso es importante porque en los parones de selecciones sabéis que los internacionales aman. Pero nosotros no hemos partido. Y ahora mismo solo se iría a Nedelec. Que teniendo a Richardson en plantilla tampoco me preocupa demasiado que se vaya. Eso es algo a tener en cuenta también. Bueno, se iría a Koulibaly. Pero Koulibaly es suplente a uno mismo. Así que no sería demasiado problema. Bogard es holandés, ¿no? Bogard no va a ir con Holanda. Para la selección seguramente va a irse Nedelec. Bueno, Nedelec, Koulibaly. Se irá a Alo también. Y poco más, poco más. Voy a ordenar esto un poquito. Vamos a ir pensando en lo que sería un once titular y un once suplente. Bueno, el titular en principio es este. El suplente sería con Altuve en portería. Bogard, Pfeiffer, Alo, Koulibaly en defensa. Centro de campo para Oshien, Richardson y mientras siga en plantilla, González. Que de hecho González... No, no lo voy a meter en el banquillo. Porque Oshien es un poco más defensivo. Richardson más media punta. Creo que son dos alternativas interesantes. Bueno, Chirien, Richardson y González sería el centro de campo suplente. Y arriba Tapsoa, Thompson. Y mientras siga en plantilla Galvin, cuando salga Galvin, pues sería Bargari. Eso sería un poco lo que tenemos en este momento. O Ganon, ¿no? Que también está por aquí. Eso sería un poco lo que tenemos de momento. Sleving, si no me equivoco, está transferible. Dolan también. Harrington, Tykes, Carter. Todos estos están transferibles. Rayleigh también transferible. Uba no sé qué ha hecho con él. Uba creo que no está transferible. Y nos quedaría Clark. ¿Qué hacemos con Clark? ¿Debería vender a Clark? Que claro, si volvemos al esquema de cinco defensas... Sería importante tener a Clark en plantilla. Si mantenemos el de cuatro, Clark se me queda en tierra de nadie. Clark se me queda ahí. Clark se me queda ahí que me sobra. González es el arma del equipo. Creo que no. Bueno, vamos a por el partido. Vamos a por el partido. Clark, ¿cuánto costó? Porque Clark fue el fichaje de la pasada temporada. Uno de los pocos jugadores que hemos fichado. 300.000. De hecho, por lo que estoy viendo, Clark es el único fichaje. Quitando los libres. Bueno. Y bufón. Clark costó 300.000. No sé por cuánto podría salir ahora Clark, ¿eh? Pero... Igual... Igual habría que venderlo, ¿eh? Igual habría que venderlo. Tiene los seis meses y si volvemos a la madriguera lo recuperas. ¿Lograremos llegar a primera con bufón como mortero? Sería un buen reto llegar a primera con un bufón de bastantes años. Sería muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante eso, ¿eh? Mira, Clark. En vez de cederlo, directamente me lo voy a quedar. Sin tonterías. Me lo quedo. De hecho, Clark tiene más potencial seguramente que Pfeiffer, ¿eh? Me quedo a Clark. Y en el mercado de invierno, vemos si sale Clark, si sale Pfeiffer. Si nos lo quedamos porque hemos vuelto a la defensa de cinco. Con centro de Karamoko no consigue rematar Nedele, pero insistimos. Ordoñez con Karamoko, balón para Guamangituka, salvó Santigaro. Ojo que estamos llegando. Ojo que estamos llegando y que estamos jugando mejor que nunca. Guamangituka, Santigaro, que salgo. Me está ilusionando la pretemporada, ¿eh? Son equipos de mierda, pero me está ilusionando la pretemporada. Ojo, el remate. El balón que había quedado y muerto, despeja la defensa. Estamos muy bien, tío. Hoy como tocamos, Ordoñez, balón para Guamangituka. Ojo, el portero que se equivoca. Ah, pensaba que había sido penal el tío lo mejor. Bien estamos, tío. Bien estamos jugando. Yo flipo, ¿eh? Flipo con el equipos. Eso es, vuelta, vuelta. Encontré un tal Fomba de potencial 77, pero seguro que crecerá hasta 80 por ahí. Fomba, ¿y de qué juega Fomba? Ojo ese centro. Uf, casi. Mololan con el ELEF, corta la defensa. Estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy, muy bien. Se equivoca ahí del pinopago, pero no pasa nada. Ah, puede haber errores. Puede haber errores porque tienen la calidad que tienen, pero... Lo importante es que se está jugando bien, ¿eh? Se están creando ocasiones y se está llegando. Ahí, por ejemplo, Benítez, pues... Se ha olvidado de su banda. Se ha venido a cerrar muy dentro. Y casi, casi nos la lían. Ojo, bueno, la llevamos. O sea, otoño es con Guamamintu, cabalón para Nico Williams. Y ha pitado. Extremo derecho, delantero centro y extremo izquierdo. Bueno, ya con el fichaje de Tapsova, creo que no necesitamos un extremo. Y si bien te sale el Pino Mago y traes algo mejor. A ver, la teoría de traer algo mejor... Es buena, pero... ¿Podemos traer algo mejor? ¿Podemos traer algo mejor? Si podemos traer algo mejor, pues quizás estaría bien, porque del Pino Mago... A mí me ha dejado dudas, ¿eh? A mí me ha dejado siempre bastantes dudas. Bastantes dudas. Ojo, vamos a ver ahí... Endao, qué bien, Endao. Endao, Endao, importante, ¿eh? Endao, importante. ¿Del Pino Mago volvemos a fallar un pase? Tío, a ver, a ver. Este Pino Mago a mí me deja dudas, ¿eh? Me deja dudas. Bienvenido. Muy bien. Ahí se ha llegado al pase. Menos mal. Endao. El largo buscando... Ay, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. No va a llegar... Gómez. Tío, los extremos acaban muertos, tío. ¿Qué resistencia tiene? Resistencia 57, Nico Williams. Resistencia 56 en melee. Voy a meter a Nel LF en banda y a Richarson en la media punta. Voy a sacar a Ossien en el centro del campo. Y en defensa... En defensa estamos bien, ¿eh? Y está Bogarte aquí. Vamos a probar a Bogarte como medio centrodefensivo, que es una de sus posiciones también. Pase 52. Bueno, pase 52. Un poquito flojo. Pero vamos a darle alternativa. Venga. A ver qué tal va eso. Y así nos vamos a quedar para estos últimos 25 minutos del partido. Dark, acuérdate de ese comentario. Terminarás con el Corp City en la temporada 28-29. Bueno, no creo que me acuerde si llego a esa temporada, pero... Pero queda grabado. Queda grabado, que tú has dicho que terminaremos en la 28-29. La serie acabará cuando ganemos la premia. Es decir, la primera división de la Superliga Spectral. Ni Champions, ni nada. La serie acabará cuando ganemos la primera división de la Superliga Spectral. ¿Cuándo llegará eso? No lo sé. No lo sé. Va a pasar bastante tiempo. Va a pasar bastante tiempo, pero poco a poco. Poco a poco. La Superliga definitiva. Creo que fueron cinco temporadas, ¿no? Creo que sí. ¡Ojo ese balón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Ha salido de bufón? No, ha tirado fuera. ¡Uf! Ahí la íbamos liando, ¿eh? Apertura de Bogarde para Tapsova. Tapsova. Pongo a Mituca dentro de área. Estamos por el juego. Vamos a irnos a penaltis, ¿eh? Vamos a ir a penaltis, chicos. No me vas a marcar en la última jugada, ¿eh? Ojo, dos jugadores hay para cortar el pase. No lo corto ninguno. Vale, vale. No me vas a meter en la última jugada. Podría marcar yo y evitar jugar los penaltis, ¿no? No voy a poder, ¿eh? O sí. Ojo, Richardson. ¡Pala un palo en el aire! ¡El centro! ¡Guay, Mituca! A ver. He marcado para evitar tener que jugar la tanda de penaltis. Si hubiese jugado la tanda de penaltis, lo más probable es que hubiese ganado. Vale, evitamos la tanda de penaltis. Y nos vamos al final. Pensaba que no daba tiempo. Pensaba que no daba tiempo. Va a ir cochinada. No, a ver, va a ir cochinada. No, tío. Y vamos a... Los penaltis se van a ganar. Los penaltis se van a ganar, tío. Bueno, nos enfrentaremos al Lugano en la final. A ver qué tal, tío. A ver qué tal. Aún en pretemporada, sí, queda el último partido de la pretemporada, que además va a ser el último partido del día de hoy. Y con el que vamos a despedir. Con este partido, hoy despediremos. Y antes del partido, pues entiendo que habrá algo que negociar o alguna venta o algo... Algo habrá, algo habrá. Con toda sinceridad, me alegro de que el traspaso al Derrick City se haya quedado al medio camino. Estoy convencido de que aún podemos hacer grandes cosas en el Corc City. Estoy deseando volver a la acción. Ya. Ahora te alegras, ¿eh? Ahora te alegras, ¿eh, Galvin? Sí. Sé que tarde o temprano buscarás un defensa central de repuesto, pero creo que yo puedo ocupar ese hueco si me das una oportunidad. No sé de qué me habla Paper. Me habla de la venta de Slevin, pero es que Slevin no era titular ni era nada. Y aquí, Shane Munro. Posible cambio de posición. Tiene Shane Munro. Pues es este jugador que tiene 38 de media, al que he cambiado de medio centro, y ha subido 47. Bueno, 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 bueno. Claro, si es que defensivamente este jugador era un desastre. Vamos a subirle rendimiento ofensivo. Bueno, pues ahí van los jugadores del Piliant. Mira, Elliot Howard, 61 de media, puede tener hasta 85 de potencial. Lo vamos a dejar aquí, que siga progresando un poco, pero tiene buena pinta. Que ahora hemos fichado al tuve y sobra un poco. Más que sobra, no es necesario. Pues último partido del torneo de pretemporada. No sé si probar sin del Pino Mago, ¿eh? Que Bogarde... Bogarde es bastante lento, ¿eh? A Bogarde hay que subirle la velocidad. Voy a poner a Pfeiffer. Vamos a jugar con Pfeiffer de central. Pfeiffer, recordamos, no tiene buen potencial. Pero si empieza a jugar buenos partidos, puede que con el potencial dinámico acabe subiendo. Vamos contra Lugano. ¿Queréis predicción? Vamos a poner predicción, venga. ¿Qué valor tiene del Pino Mago? Pues no lo sé. No lo sé. Pretemporada. Cork City. O Lugano, ¿vale? Tenéis un minuto para apostar por el ganador de este torneo de pretemporada. Si hay empate y se ha decidido en penalti, anulamos predicción. No voy a cambiar a los de arriba, a pesar de que estoy viendo que están cansados. Es el último partido. Ahora viene un descanso que tampoco es demasiado largo porque la liga empieza en julio. Pero bueno. ¿Quién es mejor? El mejor central del equipo es el Pino Mago. Por valoración, por valor, por todo. Por potenciales en Dao. Seguido de Bogarde. Pero ahora mismo, por atributos, Bogarde es un central bastante lento. Prefiero apostar por Pfeiffer. Y porque el Pino Mago, tío, es que falla bastante. Uy, ese balón de Ordóñez para Guamán. Y Tuca salvó. Bauman. Ojo, Mololán. Uf, se equivoca Mololán ahí, eh. Se equivoca Mololán ahí. Ojo que va a salir el Lugano a la contra. Va a salir el Lugano a la contra. Ojo, ese balón. Disparo fuera. ¿De dónde es el Lugano? Me quiere sonar Lugano, eh. Me quiere sonar. ¿De dónde es Lugano? Ojo. Si tuviese que tirarme un triple, Suiza. Sí. Efectivamente, Lugano es de Suiza. Lugano es Suizo. Mololán tocando para Ordóñez. Ordóñez que la aguanta. Toca con Nico Williams. Nico Williams la aguanta para Ordóñez. Dentro de la Ordóñez. Atrás para... ¿Cómo ves este Mololán con Ordóñez de nuevo? Ordóñez con Nico Williams. De verdad, Ordóñez ha sido el mejor fichaje. Ahora es Nedelef dentro del área con Guamán. Y tú que marcas primero, pero bueno. Chicos. Chicos. Aquí se están empezando a ver cositas, eh. Qué fichaje Mario Ordóñez, por favor, eh. Qué fichaje Mario Ordóñez. Y recordad que el fichaje de Mario Ordóñez viene porque yo he fichado a Canellas y se ha quedado pillado el juego. Y cuando he entrado una segunda vez he dicho, pues ahora no ficha a Canellas, ficha a Mario Ordóñez. Recordad que el fichaje de Mario Ordóñez viene porque el juego se ha quedado pillado. El juego se ha quedado pillado y yo he decidido fichar a Mario Ordóñez en lugar de Canellas. Y de verdad, eh. Fichaje espectacular, eh. Joder, ¿cómo se mete para adentro? Con Guamán y Tuca. Guamán y Tuca que lo clava a todos, tío. Guamán y Tuca que están en un nivel espectacular, eh. Espectacular. Dark Bo salvando el culo. Ja, ja. Completamente, tío. Completamente, tío. No, 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 hombre, no. Estaba con dos defensas ahí cerrándole para... No, no. Tenía poca opción de tiro ahí, eh. Marca el Obrich para el Lugano, pero... Uf, gol feo, eh. Gol feo ahí. No considero que haya sido un error defensivo, eh. Yo creo que estaba bien cubierto. Yo creo que eso estaba bien cubierto. Simplemente ha tenido suerte. Fue a Mulolane. Mulan girará, joder. Toca para los Doña, Zordaña con Guamán y Tuca. Toca, Guamán y Tuca. Punto estaba de hacer el tercero. Este año lo de los siete partidos y mitad de tabla se ve posible. La pretemporada está siendo muy bonita. Estamos jugando muy bien. Grandes partidos. Bastantes goles. Pero el nivel de los equipos de la pretemporada no tiene nada que ver con el nivel de los equipos que nos vamos a encontrar cuando empiece la temporada. Es que no tiene nada que ver el nivel de la pretemporada con el nivel de la liga. Pero nada que ver. ¿Qué es ilusión ante lo que estamos haciendo? ¿Que se está jugando bien? ¿Que los nuevos fichajes se están encajando bien? Sí, todo eso es cierto. Pero que el primer partido contra el Niza. Que el Niza en lugar no le mete cuatro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Benítez con Mololá. Malón para Ordoño. Ordoño hace la frontal. Tocando para Caramoco. Caramoco el disparo que saca al palo largo. Se va por poco. Sí, sí. A ver. Está claro que los jugadores han crecido. Está claro que se está jugando mejor. Está claro que hemos hecho buenos fichajes. Y que están rindiendo bien de momento. Todo eso. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Como también es verdad, por ejemplo. Uf. Salgozón. Como también es verdad que la pasada temporada, por ejemplo. En pretemporada. No sé si fuimos capaces de ganar. Yo creo que no ganamos ningún partido en pretemporada. Y ahora podemos ganar el torneo. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Vamos a Mololán con el EF. En EF. De nuevo vamos a Mololán. Este con Guaman y Tuca que hace el tercero. Ahí está. Buenísimo, tío. Buenísimo, tío. Qué bien Mololán, eh. Me gusta. Cómo me gusta este jugador, tío. Le noto que a veces le pasa que juega a Bocho por banda derecha, ¿no? Le cuesta girarse y tocarla al otro lado. Pero Mololán, de verdad, me gusta bastante. 16 años. Otro jugador se ha quedado de filial, tío. Es que tenemos a dos canteranos. Tres canteranos en el once. Tres canteranos en el once. Casi nada. Bueno, vamos a hacer cambios. Nedelec de nuevo lo mete a un banda derecha porque Dembélé está muy cansado. En izquierda que entre Tapsova. Ahora sí va a entrar Thompson arriba, que es un bonito que está bastante cansado. Y el partido está casi decidido. Pulibali en atrás izquierdo. Bogart en defensa. Y bueno, lo de Altuve en portería. Tampoco. Cambio de portero. Tampoco. Bueno, pues solo tres ganando al Lugano. Siendo claves todos, porque al final Buffon ha salvado uno antes que podría haber sido el empate a dos. Y hemos pasado de ese empate a dos a hacer el 1-3. Ojo, Sal 15, ¿quién es? Sal 15. 100. He perdido a un balón ahí un poco tonto. Pueblo 100. Con Richardson nos recibe bien. Richardson. Ochoense está complicando un poco ahí, ¿eh? Recupera Mololán. Qué atento Mololán, tío. Pueblo 100. Ochoense, no falla más, por favor. Buen pase para Thompson. No marca Thompson. Salvó a Juan, tío. Ha tenido Thompson. También es bueno para Thompson, tío. Delantero suplente, marcará un golito. Importante. No sé quién está jugando, creo que es Pfeiffer. Que ya con los dorsales estoy perdidísimo. Este es Thompson, el disparo. Cruzado a las manos de portero, recupera Pfeiffer. Juega Mololán con Oshien. Ese era Richardson. Oshien otra vez. Oshien. Busca un pase, rechaza. No ha jugado Oshien. Dentro de Oshien. Vamos a ver qué hace Oshien. La guarda, la guarda, la guarda. Toca atrás con Koulibaly. El centro recibe Richardson. Se equivoca. Y el partido y el torneo se acabó. Ganamos 1-3 a Lugano. Y ganamos el torneo de pretemporada, tío. Y hemos ganado el torneo de pretemporada. Y hemos ganado el torneo de pretemporada con un empate contra el Blackpool. Que tendría que haber sido una victoria. Y con un empate, si es verdad, que se ha decidido. Porque yo he entrado a marcar en la última jugada. Si no, pues habría jugado ya los penaltis. Pero bueno, lo importante es que no se ha perdido ningún partido. No se ha perdido ningún partido de la pretemporada. Hemos sido mejores. Diría que en todos los partidos. Esos de semifinales a lo mejor sí que ha estado un poco más igualado. Pero en el resto hemos sido mejores. Y oye, ganamos el torneo de la pretemporada. Puntos para los que habéis apostado por nosotros. Por nuestro maravilloso Cork City. Y bueno, chicos. Pues muchas gracias por estar por aquí. Vamos a ver dos últimos mensajes. Ganon sale cedido. Creo que es importante para él. Previo en el torneo. Eso es importante para nosotros. Como club. Para el presupuesto. Que se ponen 3 millones, eh. Igual que hay algo en el siguiente directo. Porque dinero hay. La cuestión es. Hacer las labores de scouting. No las labores de ojeo. De encontrar un jugador. Que sea interesante. Y que además tenga interés en venir. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Pero bueno, lo intentaremos. Por supuesto, chicos. Lo intentaremos en el siguiente directo. Esto lo vamos a dejar por aquí. Ya yo fuera de cámaras. Puede que avance varios días. Para hacer entrenamientos. Para el tema de la soltura. Ya sabéis que es importante. Tener los entrenamientos hechos. Así que puede ser que avance yo varios días. Y no sé. Igual el siguiente directo. Lo empezamos aquí en el D24. ¿Vale? Y hago todas estas sesiones de entrenamiento. Con varios entrenamientos diferentes. Para ir aprovechándolo. Directo muy interesante. Para comenzar esta segunda temporada. Con el Corp City. Esta segunda temporada. La Superdiva Spectral. Y chicos. Como decía. Nada más. Espero que os haya gustado este directo. Si lo estáis viendo en Youtube. Podéis dejar un like. Y nada. Nos vemos. Mañana. Gran Madrid, Elche. Madre mía, madre mía, tío. Bueno. Vuelve a zar. Vuelve Ramos. No sé. A ver qué. A ver qué ofrecen. Adiós. 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 Adiós.